A mí no me da la gana de poner un kilo porque se fue sin dinero. Si yo siempre me he mantenido solo... ¡Esta bomba! A mí no me da la gana de poner un kilo porque se fue sin dinero. Ponga nada, pero tampoco me pilas después. Si yo siempre me he mantenido solo... Pero mi vida, lo único que tu papá te está pidiendo es que trabajes. En definitiva tú no aportes nada en esta casa. Caballero, porque estoy estudiando. No digas eso, que no le digas... Está detiendo del invento. ¡Del invento! Y no quiero la policía metida en mi casa. ¡Oye, está bueno ya! ¡Está bueno ya! ¡Dinero se lo mandan a ustedes! Y tú trabajas de noche para que les mandes el dinerito. ¡Dinero se lo mandan a ustedes! ¡Pedro! ¡Pedro, mi coño! No te pido que le pare nada. Pero estudias y buscas un lugar donde vivir que yo no mantengo bajo. ¡Pedro! ¡Pedro! ¿No vas a tomar ni un poquito de café? ¿Ustedes saben cuánto tiempo va a estar ausente el jefe? No tengo la menor idea. Y a ese le extraña. Buenas tardes. Siéntese, siéntese. Buenas tardes. Buenas tardes, Susel. Bueno. El teniente coronel Fernando se encuentra con una tarea priorizada de la jefatura. Por eso no va a estar con nosotros en este caso. Como estaba previsto, yo asumo la jefatura del grupo. Camilo, el mayor Camilo, que todos lo conocen, va a estar como oficial operativo con nosotros. Comenzamos. Pedro Martínez Flores, de 55 años de edad. Vivo en Marianao y está ausente de su domicilio desde el pasado martes. Se comprobó que no se encuentra en ningún centro hospitalario, ni está detenido, ni ha salido legalmente del país. ¿Se sabe algo de ese hombre? Bueno, este hombre posee buena conducta social, es buen trabajador, tiene licencia para transportar pasajeros y tiene una propiedad de un Chevrolet del 52. ¿Botero? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron? El pasado martes, aproximadamente a las 8 de la mañana. Vamos a buscarlo a nivel nacional. Y al carro también. ¿Completo o por piezas? ¿Tenía celular? Sí. Aquí tengo el número contado. Bueno, no se puede descansar. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Es una zona muy tranquila, Silvio. Nunca veo de ningún tipo de problema. Ahí viven vecinos de muchos años. Y todos se conocen. ¿Y la familia? Un hijo viaja a Italia, de forma legal. El otro es estudiante. Ha tenido esos problemas. Pero por favor, debería. ¿Y la esposa quejamos de casa? Él nunca había hecho una cosa así. ¿Cuando sale, se comunica? Siempre. Como él se pasa todo el día boteando. Yo lo llamo cada rato. Pero el martes no me cogí el teléfono. Y ahora yo estoy marcando, pero me da apagado. Es decir, siempre contesta. Sí, mire, a veces no me responde inmediatamente. Porque está manejando, pero se arrima y me devuelve la llamada al ratico. ¿Ustedes recuerdan con qué ropa él salió de aquí ese día? Un polo gris con un pantalón de mezclilla. ¿Por casualidad existirá una foto de él vestido así? Habría que buscarla. Marta, ¿hubo alguna discusión ese día antes de que él saliera? ¿Adrián? No, no. Fíjense, es muy importante para la investigación que ustedes me digan si Pedro tuvo algún motivo para irse de la casa. A ver, hubo una discusión. Pero una discusión normal. ¿Y habitualmente ustedes disculpen? Por bobería. Pero él nunca se hubiera ido de la casa sin avisar. Entonces voy a necesitar los datos personales. La foto de Pedro con esa ropa, si existiera. También una foto del carro. Y es importante, por favor, los nombres del mecánico, el electricista y el chapista de su carro. ¿Puede ser? ¿Pipo, tú me ayudas? Sí, sí. Dime, Silvio. Lucía, tómense su tiempo que voy a entrevistar a un vecino. Dale. ¿Seguro que no está lavado? ¿Usted cree que yo tengo cabeza para ponerme a lavar? Mira a ver si hay alguna foto ahí que le sirva. ¿Tienen alguna donde se vea mejor el carro? Ahora, lo que necesito es que me describas muy bien la ropa que llevaba ese día. Bueno, vámonos ya, que mañana hay que empezar temprano. ¿Tienes algo? Sí, los datos de un amigo de ellos que trabaja junto. Después te cuento. Ok. Dime. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero ¿y eso cómo fue, Charly? ¿Y estar normal? ¿Sí, sí, 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 yo voy para allá ahora mismo. ¿Qué pasó, Mabel? Mabel, ¿qué fue lo que pasó? Era tu novio, ¿no? Llamó para decirme todo, mi amigo nuestro se está muriendo. ¿Pero cómo fue eso que pasó? Un membrón, acceso de velocidad y venía como pasajero. ¿Qué quieres que hagamos? Tengo que dejar todo esto en el laboratorio. ¿Me puedes llevar al hospital? Sí, 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 recoge y yo te llevo al hospital. Yo me voy a mover por la zona donde trabajan los choferes de Mendrona de noche. Cualquier cosa que tú necesites, tú me llamas. ¿Está claro? Estate tranquila, por favor. Estate tranquila, por favor. Ya tengo a ver. Ya tengo a ver. Ya tengo a ver. El siempre viene a revisar a la edad de la goma aquí. Casualmente esa goma es de Pedro. Me la dejá aquí hace unos días para cogerle el ponche y no ha venido a buscarla. ¿Tú siempre marcas los ponches? Sí ¿Vas a tirar una foto? Claro ¿Una vez? Sí, porque me dicen el dulce Silvio ¿Dónde tú estás? No, yo estaba aquí en el parque Pero me había traído en el lado ¿Tú te demoras mucho? No te preocupes, yo lo espero Dime, Azucel Más o menos, pero dime, dime Perdóname, los billetes completos Yo estoy a unas cuadras de la funeraria ¿No estarás ahí mismo? Vale, voy para allá ¿Dónde estás? Me estaba esperando en el parque Donde habíamos quedado ¿Por qué no regresas con los demás tú? No, mi amor, yo voy contigo No, mi amor, yo voy contigo Susana, yo no quiero ver un almendrón ni un pintura, así que mejor vamos para la parada. Pero tú no es el mío en toda la noche. ¿Qué hacemos? ¿Esperemos a Silvio que está aquí en él? No, no, a Silvio no, que se nos hace tarde. Bueno, yo voy a parar en la máquina. Vamos, mis niñas, vamos, apúrese, póntese que se queda. Oye, a ver, tiempo de oro. Vamos, a ver, vamos, por lo que... Mientras de muchachita está más muerta, mi madre. Dale, dale, caballero, vamos, que no le puede estar parado. Suave, choca, espéjala. Dime, Silvio. Pero ¿por qué no me esperaron si yo voy en ese mismo recorrido, Susana? Está bien, está bien, nos vemos en un día entonces. Párate, tío. ¿Aquí? Que te pares aquí, yo te busco un policía de tránsito ahora mismo. No, no, policía no, está bien, pero deje el carácter. Sí, dale, la moto que te queda, dale, que te ha apurado. Compañera, ¿y quién me paga la carrera? No, no te vamos a pagar. ¿Cómo que no? Porque no vamos ni a la mitad del viaje. Estás arriesgando la vida de todos los que vemos en este carro. Pero no vea, compañera, que yo me estoy sacrificando mucho aquí todo el día trabajando para ganarme cuatro pesos. Sí, sí, sí. Continúe su camino. Está bien, capitán. Lo que tiene que hacer es disminuir la velocidad. Al capitán que tierra es un tipo. Correcto. Está luchando mucho la vida. A esa velocidad no creo que luches mucho. Ese hombre es lo que es muy responsable. Sí, tranquila, que tú te sientes mal. Tuvimos una discusión muy fea. ¿Y tú sabes si ese fue el motivo por el cual se fue de la casa? No sé. Pero ganas de virar no debe tener. Adrián, cualquiera que sea el motivo por el que tu padre está ausente, lo vamos a saber. Les trajo una medallita de la Virgen Milagrosa. Es que mi mamá pegó una igual a esa en la pizarra del carro, cuando él empezó a volar. Mi papá era... ese. Es muy quesquilloso con el carro. Él le pinta a las llantas, a la goma. Y es todo el carro, bien, no sé. No sé si le funciona de algo. Claro. Claro que sirve. Vamos a llevarle esa medalla a Mabel. Indícale dónde estaba puesta la pizarra. Y bueno, todo el tema de las marcas estas. ¿Está bien? Acompáñalo usted. Sí, por supuesto. Vamos, Adriáncito. Camilo. Pedro. Hace recorridos, la Habana, la Lisa. La Habana, Santiago de las Juegas. Un vecino me dio el nombre de un amigo de él que también botella. Este hombre trabaja solo de día. Así que no hace falta que vayas ahora mismo para allá. Arriba, uno y me voy. Vamos, Santiago, bollero, aeropuerto, terminal de ónimo. A ver, tú vas, loco. ¿Rafael? No, no soy Rafael. Arriba, que me voy a hablar. Ven acá, ven acá. ¿A serio no conoces un bárbaro que botella aquí también que se llama Rafael? No, no me conoce. ¿Me vas a decir que no lo conoce? Si ustedes todos se conocen. Mira, mira, mira. Yo no voy a alquilar a nadie. Yo voy a ir en mi carro. Solamente quería dejar un recado. Pero si no lo conoce. Gracias. Hola, loco. Dime. Es el puro aquel que está en la esquina. ¿Ese que está ahí? Ese, ese es Rafael. Arriba, dale, que me voy. Dime, para tú. Sí, Santiago, en el carro verde ese, dale. Oye, loco. Es problema con usted en la lucha de las amas, mi hermano. ¿Me entiendes? Sí, lo entiendo, loco. Yo le más siguió los golpes que tenía y después le pinté el chorolet. ¿Por un accidente? No. Un mandariazo que le dieron en el capó. ¿A propósito? Sí. ¿Y usted sabe quién fue? Un loco ahí me dijo. Todavía le queda pintura de la que usó para pintar el carro de Pedro. Sí, sí, ¿cómo no? Un momentito. Ese carro es juez de botella originalmente, pero lleva años dándole este color. Y la gente es tranquila, ¿no? A veces pone un poco peligrosa y eso, como usted sabe. La lucha por las amas. ¿Usted me entiende, verdad? Sí, lo entiendo. Pero yo no. Yo trato en materia de me arraiga, no buscame ningún problema, me enredame los piñazos a nadie. No, no, es un minuto tranquilo. Yo no estaba vivo para eso. Pedro es igual. Pedro es igual, pero una vez sí se complicó y tuvo un problemita ahí. ¿Pedro tuvo algún problema aquí? Sí, con... No, por una carrera, ¿no? Con Ramón. Pero... Después la cosa se puso malísimo. ¿No qué? Seguimos a preguntar a lo que fue primero a hacer. Ajá. ¿Por qué se montaron conmigo? Oye, que el dinero se te convierte en salud. El otro día Ramón le metió una clase de trastazos y encapó que Pedro se vio enabular. ¿Cómo se puso? ¿Y cómo saben que fue Ramón? Ajá. Porque él se lo había pronosticado. ¿Algo más que recuerde, Rafael? ¿Algún problema que tenga? Bueno, sí, problema, problema. Ah, bueno, Pedro le debía dinero a Francisco. Francisco. ¿Quién es? No, creo yo que trabaja aquí en La Piquera, pero... Yo no lo he visto por aquí. Bueno, vamos... Usted sabe que yo estoy perdiendo. ¿Perdiendo qué? Oye, perdiendo... Sí, ya casi estamos terminando. Una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Que vi aquí en oficial a... Francisco, a Pedro, a Ramón, a... ¿A Pedro? ¿A Pedro? Bueno, bueno... Es martes. Es martes. Nos encontramos por allá por la ciudad deportiva. ¿Y a qué hora fue eso? Eso. Debe haber sido, no sé... Las tres de la tarde todavía no era. ¿Venía con pasajeros? Sí, 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 completo, ya completo. ¿Y le dijo algo? No, 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 nosotros nos saludamos allá, cada uno por su lado. Pedro tendría otra mujer. Lo digo por si tengo que averiguar algo, preguntarle... No, hombre, no, 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 por eso sí, no, no se complique. Pedro es un hombre ejemplar, un modelo, un caso único en su especie. Ahí no tiene problema. ¿Fiel, entonces? No, completamente. Bueno, oficial, ya ahora sí terminamos, ¿verdad? Sí, terminamos, va bien. A ese carro, aparte de la electricidad, yo le hago la mecánica. Donde yo lo vea, yo lo reconozco. Porque usted hace la mecánica y la electricidad también. Correcto. Yo soy mecánico, pero también soy electricista, ¿ok? Qué bien, ¿no? Bien. Ese carro de Pedro tenía problemas eléctricos y como único pude resolverlo fue poniendo una caja de fusibles de AN-26. ¿De avión? Sí, sorpresa. ¿Usted me deja hacerle una foto a los empalmas eléctricos que hace? Sí, sí, cómo no. Ahora se los enseño. Cuando yo desearme el motor, el cárter chocaba con la dirección. Entonces yo se los monté al revés para que no chocara. Qué interesante. No, no, no se me haga usted porque usted es mujer y no sabe nada de eso. Porque mire, para que estos bichos caminen, nosotros hacemos magia. El amigo lo vio por la ciudad deportiva pasada a las dos de la tarde. ¿Trajiste los nombres de los otros dos choferes? Sí, los tengo conmigo. Vamos a ver qué saca su ser y después hay que entrevistarlo. Bueno, esa gente tiene solamente un lema. Nunca perder dinero. Malo el ambiente, ¿no? Malo no, mi hermano. Triste. Así estamos. Dime los nombres. Sí, sí, cómo no. Uno de ellos se llama... Ramón Pérez Sánchez. Ramón Pérez Sánchez. ¿Este hombre tiene licencia para transportar pasajeros? Sí, sí, cómo no. Ya tenemos un número de carnet de identidad. Mira, aquí están todos los datos. Voy a buscarlo. Bueno, lo pongo trabajando. Voy a ver cómo está Mabel. ¿Durmió bien? Bueno, le pedí que se recostara media hora. Vamos a ver si lo hizo. Aquí está Ramón Pérez Sánchez. Bien. Ahora búsqueme ahí también a Francisco... Bueno, ahí están los datos. Francisco, ¿por qué no me buscas en los videos de ese día por el recorrido Havana-Santiago de Las Vegas? ¿Grabaciones de todo el día? Bueno, fundamentalmente a partir de las 2 de la tarde. ¿De las 14 horas? Está bien. Las 14 horas. En cuanto aparezca algo, te aviso. Está bien. ¿Te dejo trabajar? Gracias. Mabel, ¿tenemos elementos suficientes para hacer un levantamiento de todos los Chevrolet de 52 en La Habana? Por mi parte, sí. Correcto. Si te sientes mal, ¿me llamas? Por favor, seguir trabajando. ¿Por qué te falaste con ese hombre? Ese tipo tiene la culpa de todo lo que nos está pasando. ¿Por qué? Adrián, nos estás diciendo las cosas a cuentagotas. Y el tiempo está pasando. Nosotros le debemos un dinero. Nos hizo falta para que mi hermano se fue a Italia. Y el tipo ahora está presionando. ¿De cuánto dinero estamos hablando? 1.6. ¿Este sujeto tenía amenazado a tu papá? Amenazado, amenazado, no sé. Pero sí lo estaba presionando. Pero eso fue que había discutido con mi papá, seguía en la casa. Ajá. El hijo de Pedro, que me agredió. Bueno, eso yo lo sé. ¿Por qué? Bueno, no sé. Porque lo único que yo le he hecho a esa familia ha sido favores. Póngame un ejemplo de esos favores que le ha hecho. Ah, bueno, ahora mismo me deben dinero. Y yo estoy muy tranquilo. ¿Y qué cantidad le deben? Mil pesos. C.U.C. ¿Y usted se siente tranquilo sabiendo que le deben esa cantidad de dinero? Bueno, no tanto porque es mucho, ¿saben? Y yo prefiero tenerlo bien al banco otra vez. ¿Entonces está apurado por cobrarlo? Un poco, sí. ¿Usted amenazaba a Pedro para que le pague? Ah, no, sí. Digo, no, no. Yo se lo he pedido en buena forma. ¿Seguro que se lo ha pedido en buena forma? ¿Seguro? Venga, Kai, ¿por qué usted me pregunta tanto a mí y no va y lo busca a él? Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Usted conoce su trabajo? Sí. Yo conozco el mío, así que no me diga cómo lo tengo que hacer. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Pedro? Yo no me acuerdo porque ese es como en mi trabajo. Mire, ese hombre está desaparecido. Así que no se complique, no sea que de una entrevista tenga que pasar a un interrogatorio. ¿Pero por qué? ¿Por qué si yo no he hecho nada? ¿Cuándo fue la última vez que vio a Pedro? Lo vi por la Lisa. ¿Qué día? El martes, como a las 11 de la mañana. Y yo por el Frapaí. ¿Y hablaron? Sí, le pregunté por el hijo que vive en Italia. Oye, ¿no te ve bien el punto? Hay que salir temprano. ¿Y lo mío qué es? Estoy trabajando en eso. Ve acá ya, tú dijo cómo le van a Italia. Ahí más o menos, todavía no tiene pincha. Ah, bueno. Acuérdate que lo mío es para ahora, ¿oíste? ¡Cuidado que se lo paren! A mí que Pedro no tenía buen día. ¿Por qué lo supo? ¿A poco le vi cara de problema? ¿Venía con pasajeros o no? No, no, no iba a vacío. ¿Estás buscando células hospitaliales para hacer un perfil de ADN? No. ¿Me quieres ir para el trabajo? ¿Estás loca? Lo mío es la calle. No, en serio. ¿Cómo te sientes? Tranquila. ¿No dijeron que te pusiste como una fiera con un chofer por la mañana? ¿Ese fue su sueño? No, no, no. Lo que pasa es que todos queremos que estés bien. Fíjate acá, te estamos rotando para vigilarte. De eso me di cuenta también. Bueno. Me voy para... Sí, sí. La calle. Silvio, en este caso, el mecánico de Pedro es una pieza clave. Porque se conoce ese carro como la palma de su mano. Para empezar, hay que inspeccionar 256 Chevrolet. Y lo haremos. De alguna forma hay que encontrar ese auto. Si ese carro se lo robaron, ya tiene que estar hecho pieza. En la inspección vamos a priorizar los autos que hayan sufrido accidentes. ¿Está bien? Está bien. Permiso. Otro dato importante es que el celular perdió cobertura a las 3.20 de la tarde del martes. Ah, mira. Rafael Lamingo me dijo que lo vio alrededor de las 2.30 de la tarde por la ciudad deportiva. ¿Revisaste los videos? Estoy de eso. ¿Te queda alguien por entrevistar? Sí, Ramón Pérez Sánchez. ¿El que le dio mangarria a su carro? Ese mismo. Camilo, tú te quedas para que me pongas al tanto de lo tuyo. Lo demás puede retirarse. Todo. ¿Qué tienen tus fuentes? Bueno, mira. Yo todavía estuve esperando respuestas. Pero créeme que tengo a mucha gente trabajando en lo que es alquileres de carros, a salidas de discotecas, a tiendas y parques. Tu gente sabe que la vida de ese hombre corre peligro. De eso puedes estar seguro. Aquí nadie descansa, mi hermano. ¿Qué fue lo que te pasó? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Y eso qué cosa es, Adrián? Adrián, ¿tú piensas que tú decías para llegar en estas condiciones, mijo? ¿Tú cada vez tú piensas que yo soy de piedra, eh? Mami, mami, no. No, no, no. Ya, no. Ya, no. Ya. Ya. No cociné. No importa. Venga. Sí, de verdad que Pedro y yo no nos hablamos. Pero eso no quiere decir que me alegra de que esté perdido por ahí. Eso le pasa a cualquiera. ¿Y qué cree usted que le pudo haber pasado? Algo le hicieron para quitarle el carro. ¿Estás seguro? Claro. ¿No lo has encontrado todavía? No. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a Pedro? Yo vi el carro... por el Cacahual. Por la entrada que va al rumbo de Juguel. ¿Y Pedro venía manejando? Bueno, yo no le pité. Como no nos hablamos, yo tampoco se asomó en ese momento. Entonces, según usted, pudo haber estado manejando a otra persona. No, no lo sé. Pudo haber sido él. Es que vi el carro de lejos. ¿Y pudo distinguir si había personas dentro? Sí, eso sí. Había gente adentro. ¿A qué hora fue eso? Sobre las tres de la tarde, más o menos. Ramón, usted habitualmente rinde viaje en Santiago de Las Vegas. Sí. ¿Y en esa ocasión, por qué siguió más adelante? Ah, porque tenía alquilados unos pasajeros todos los días. Eso da un barro más. Más largo, ¿no? Ustedes saben. Pero bueno, tengo como hoy me pregunto el carro. Conoce los nombres de las personas que lo alquilaron. Lo digo para corroborar su información. Sin lío, se lo digo. Yo los conozco. Yo le alquilo a gente de confianza oficial. Claro, a veces los choferes se van con la detrás, pero... ¿Qué quiere decir? Ah, que la alquila a cualquiera por buscarse un barrito. ¿Y usted no monta cualquiera en su carro? No, no, no. Yo tengo muy buen ojo para eso. Yo la miro muy bien, pero muy bien en la cara todo el que se monta en mi carro. Ramón, voy a enseñarle algo que he aprendido aquí en mi trabajo. La cara de delincuente. No existe. Rafael alegre haberlo visto a las 2 y 30 de la tarde pasando por la ciudad deportiva. Y luego Ramón a las 3 de la tarde entrando al Cacahual. Teniendo en cuenta que el celular se apagó a las 3 y 20, yo busqué un video de la entrada de Santiago de Las Vegas en este intervalo de tiempo. ¿Lo encontraste entonces? Sí. Este es el carro. Camilo, en ese trayecto está la esquina de Calzada de Managua y Goyero, que es de mucha fluencia. Ahora hay que saber si Pedro venía manejando en ese momento, porque ahí no se puede apreciar. Bueno, si se fijan bien, hay pasajeros dentro del carro. Hay que encontrarle un testigo en ese trayecto. Yo creo que esto va a ser el día entero, ¿viste? Y no te puedes ir porque te van a buscar. Yo conozco un gallo ahí que no vino a la inspección porque tenía una balita de gas puesta. Y se la aplicaron. ¿Lo cogieron? A él lo cogieron, pues claro que tú esperabas. Esta gente, muchachos, yo no entiendo. Mira, usted ve esta parte de aquí, usted la paga. Yo te doy esa parte, sí, te doy eso. Su nombre es Ramiro Ávila Ruiz. Hace dos meses sufrió un accidente por desperfecto del vehículo y maneja un Chevrolet del 52. Ve para allá, Gumovely. Oficial, oficial. Me le pides identificación a todo el que te parezca habitual en esta zona, ¿correcto? Oye, ¿se te va el de Marín? Déjamelo a mí, déjamelo a mí, que viene mi dirección. Yo sabía que hoy me iban a coger aquí. Tranquilo, mi viejo. ¿Qué tal? ¿Veniendo, Maní? ¿Por qué? ¿Ven a uno? No, no, gracias. Es que después me da sed. Déjeme hacer una pregunta. ¿Usted viene usualmente por esta zona todos los días a esta misma hora? No, ¿qué va? Si nunca pasó por aquí, es primera vez. Viejo, 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 yo no pienso meterlo preso por vender, Maní. Yo lo que quiero es que usted me diga la verdad. ¿Viene o no viene usted usualmente todos los días a esta hora? Sí, el problema es que, mire, yo vivo aquí cerca. Y por aquí hay mucha gente y siempre se vende algo. ¿Usted ha visto este auto, un Chevrolet 52, pasar por esta zona todos los días a esta hora? Fíjese bien. ¿Y azul así? Ajá. Sí, sí, ¿cómo no? ¿Sí? Sí. ¿Están seguros de usted? Claro que soy seguro, sí. Es que yo tuve un Chevrolet igual que ese, que era mío. Hasta hablé con uno que venía ahí. ¿Con el chofer? No, no, con el que se bajó a comprar Maní. Ya. ¿Y usted recuerda cómo era ese hombre? Era triñito, como de unos 30 años, más o menos. ¿Y este hombre compró Maní también aquí? No, de ese no me acuerdo. ¿Y no se fijó en el chofer? El problema es que yo me entré todo mirando al carro y hablando con el que me compró Maní. Sí, además traía las homos de ese aire y yo se lo dije. ¿Y a ellos qué le dijeron? No, que le iban a echar al aire de majero. Pero ¿usted está seguro que era este carro? Sí, no, no, segurísimo, segurísimo. Ya, ya, ya. Por favor, mire de nuevo a este hombre. Él debía haber ido manejando. No, nada. Es plena que todo fue muy rápido, jefe. Ya, está bien, está bien. Mire, yo le voy a dar mi tarjeta para que me llame. Por favor, si recuerda algo, llámeme. No, 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 yo lo llamo, señor. Yo lo llamo, se lo prometo, seguro. Ah, gracias. ¿No quiere un manicito? No, no, de verdad que no, viejo, de verdad que no. Ah, y un consejito. ¿Sabes qué licencia para que no pase estos sustos? Mañana mismo hago los trámites, se lo prometo. Mañana mismo. No se preocupe. Está bien, está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? Eh, ¿saben algo? Ahora mismo no te puedo decir nada, pero te garantizo que estamos trabajando sin parar. Mire, este es el número mío del móvil. Por favor, si saben algo, me llaman. Cuenta con ellos. ¿Y tú? ¿Estás cuidando a tu mamá? Sí. Esa es la parte que tengo ahora Y cualquier cosa que pase, yo te aviso Bueno, sí, yo le cambié el capó delantero y el guardafango trasero y lo pinté Oficial, ¿qué es lo que está pasando? Ahora le explico También sé que compró bombas de uso y que le cambió la caja de fusibles a su carro ¿Sí? ¿De dónde sacó esas piezas? Bueno, hasta donde yo tengo entendido, lo sacaron de un Chevrolet que estaba todo esa más ¿Y quién era el dueño? Bueno, yo no sé Era un tipo que lo vendió y después se fue en una lancha del país ¿A quién se lo vendió? Oficial, yo no sé Oficial, ¿por qué usted no le pregunta al que me chapiteó el carro? Deme los datos Sí, como no, Carlos Carlos, él tiene un taller ahí en Marianao, se critica donde yo vivo ¿Comiste algo? Oigo Sí, soy yo Ya, ya, enseguida se acopare ¿Qué pasó? Encontraron una pieza de carro que era y que la gente llegue Ay, mi madre ¡Adrián, llámame! Ajá, miren Ese empalme lo hice yo Y por lo tanto, ese relay es del carro de Pedro Ese no es ella Las dos llantas de adelante y el capó trasero Ya le paso a mi papá Encontramos a un carro con pieza de chocolera de verdad Ah, al fin Este hombre Carlos Cabrera Pérez Fue quien chapiteó ese carro ¿De dónde es? Estoy investigado, tiene un taller en Marianao Hay que traerlo para acá ¿Tú qué me traes? Bueno, yo casi tengo comprobado el lugar por donde pasó el carro Lo que yo no he podido determinar todavía es si Pedro iba manejándolo o no en ese momento Y tengo media vana buscándolo, compadre Yo voy a hablar con Adrián Tu padre tenía planeado irse del país ¿Irse de Cuba? No, no Ni siquiera ahora que tu hermano decidió emigrar para Italia Bueno, tal vez de visita sí Pero irse definitivo, no, no Nunca ¿Qué está pasando? Cuando tengamos algo concreto yo te aviso Sí, pero si ustedes saben algo me lo tienen que decir Adrián, tienes que tener paciencia Nosotros estamos trabajando sobre una pista para saber qué pasó con el carro Y así puede llegar a tu padre, ¿no entiendes? Está bien Tranquilo, mío, paso a paso ¿Te acompáñalo, Lucifer? Vamos, queriendo Camilo Yo voy para la calle Tú chequea lo que tienes con su celda Hay que traer a Chapita ya Myاب Adiós Mas Es Smart Y It It El capó de guardafango trasero que le pusiste al Chevrolet de Ramiro ¿De dónde lo sacaste? Eso me lo vendió el Guajiro ¿Quién es el Guajiro? Un soci ¿Y de dónde lo sacó él? No Yo eso no lo sé Todas esas cosas él me las trajo hasta ahí en hace poco ¿Se las llevó él? Sí, sí, me las trajo del taller, se lo juro ¿Dónde vio el Guajiro? El Guajiro vive en Bejucal Pero está parando en Marianao en casa de una mujer ¿Su nombre completo es? No, Mayora, no Yo a él no lo conozco por el nombre ¿En qué parte de Marianao está parando él ahora? Número 25, 18, departamento 5 ¿De dónde sacaste las piezas de ese carro? Esas piezas me las vendió un tipo que se iba del país Me las dio baratas, estaba en un precio Y yo la cogí ¿Cómo se llama? No No es usted, yo ahora no me acuerdo porque De eso hace tiempo ¿Cuánto tiempo? Unos meses más o menos Vamos a hacer una cosa Yo te voy a decir Cuando se perdió el carro Y tú me vas a responder todo esto de nuevo ¿Cuándo fue que se perdió el carro? Hace exactamente 15 días ¿15 días? Me pareció que me había pasado más tiempo ¿Tú te das cuenta de que tú tienes ahora un gran problema? Por mentirme Qué bueno que vino ¿Recordó algo? Sí, mira Recordé algo que no te había hecho ¿Qué cosa, eh? Bueno, es sobre el chiroler que usted estaba buscando Que tiene la goma más de aire Mmm... Sí, sí, sí Lo recuerdo Bueno ¿Te acuerdas que le dije que uno que estaba dentro de Bajoco Me compró un maní? Sí, sí Cuando yo se lo dije Él miró la goma Y le dijo algo a otro que había dentro ¿Qué dijo? Oye, compadre Así no vamos a llegar a Bajucar Así que iban para Bajucar Bajucar Ay, mi hijo Mire esta foto A ver si usted reconoce El que habló con usted Tómese su tiempo Despacio, despacio No No, ninguno de hecho ¿Usted está seguro? No, seguro Segurísimo ¿Está bien? Oye, cuando tiene un manisito Mire que los acabo de tostar No, de verdad, mi viejo Ya le dije que me da sed ¿Ah? ¿Y los trámites? ¿Ah, los trámites? Sí, no, no, ya Ya empecé el proceso Ya empecé Pero usted sabe que eso es lento Eso es... Eso tiene su trabajo Está bien, mi viejo Donnie, muchas gracias No, por nada Jefe, para servirle ¿Qué está poniendo ahí, policial? Este hombre no ha salido del país ¿Le robaste el carro? No No, no, no ¿Qué le hiciste? Yo no hice nada, oficial Ya le digo Yo lo único que hice fue Desarmar el carro Y venderlo Ya Entonces cogiste el carro Entero No, entero no Eh... No, que digo Sí, lo que le dije, oficial Pero tú me dijiste Que le habías comprado el auto A una persona que se iba del país Este es el dueño del auto Y no ha salido del país Mire, oficial Yo le voy a decir la verdad Ese carro yo Me lo encontré en una cañada ¿En una cañada? Sí Estaba solo Yo llegué Esperé, esperé No vino nadie por todo aquello Por eso le dije Que se había ido del país Lo más probable, ¿no? ¿Dónde está esa cañada? Eso está por... No se llama Por Santa Cruz Por ahí ¿Tú estás consciente De que tú me tienes que llevar A mí ahí, ¿verdad? ¿Quién te llevó Desarmar el carro? Nadie Nadie, nadie Yo solo lo arranqué Y me lo llevé Lo arrancaste Te lo llevaste Lo desarmaste Todo eso tú solo En Santa Cruz Yo te voy a dejar A ti solo Un ratito Para que tú Recuerdes mejor Parece que el viaje Terminaba en Bejucalde Mira, amiga Soledad De ahí mismo Pascual El Guajiro Permiso Permiso Bien En serio Al parecer El carro siguió camino Para Bejucalde Eso coincide En lugares y horarios Pascual dijo algo Que yo le creyera Casi nada Mira Llegando a Bejucal Empiezan a haber terrenos Con abundante vegetación Ahí pueden haber Escondido un carro Sí, pero es que Tiene que ser un lugar Que tenga un camino Que salga a la carretera Porque ellos deben Haber entrado por ahí Manejando Cherolet Pero ya estamos Descartando la posibilidad De que Pedro Haya vendido el carro Y se haya ido del país No, no, no No lo estamos descartando Pero el Guajiro Tuvo acceso a ese carro Y no conoció al dueño Así que alguien más Tiene que estar involucrado Lucía, tú te quedas Interrobando Nosotros nos vamos A peinar la zona Si sale algo Nos avisas Para reducir el área De búsqueda De acuerdo Ya estamos Sobre la pista De la cañada Pero no está en Santa Cruz Como tú dijiste ¿Qué le pasó Al dueño del carro, Pascual? Eso sí, yo no sé Yo no lo he visto ¿No lo viste? No Ya yo les dije Que me encontré El carro tirado ¿Tirado? Sí ¿Y lo desarmaste tú solo? Sí ¿Y allí no quedó nada Del carro? Bueno Algo del carro Sí queda Imagíname ¿Quién te ayudó A picar el carro? Nadie Nadie ¿Y en qué parte De Bajucal Queda eso, Pascual? ¿La niña Dónde está Lo que queda Del carro? Diman Yo no soy chiva Oficial Mira Guajiro Nosotros no vamos a encontrar todo Lo único que te estoy pidiendo Es que colabores Para que todo sea más rápido Tú me estás entendiendo ¿Verdad? Hace calor ¿Tú quieres que yo te traiga un poquito de agua? Muchas gracias ¿Y lo hago? Negativo Negativo Él vive por las zonas Y recorre este trillo todos los días Mira, Pascual Aquí hay una declaración tuya Que dice que tú te encontraste ese Chevrolet en una cañada Sí Si eso es verdad Entonces, ¿qué te preocupa? Sí, es verdad Entonces, ¿por qué no me dices ¿Dónde fue que te lo encontraste? Es que De pronto ahí pasó otra cosa Y después me echan a culpa Y no, no, no Si tú te encontraste ese carro tirado allí A ti nadie te puede acusar de otra cosa Seguro ¿Seguro? Dime dónde te lo encontraste ¿Y terminaron? Es verdad Es verdad Es verdad que está Cerca de De Beucal Estoy en el lugar que me indicaste Ven tú para acá Ven tú para acá Jefe, el equipo está preparado Bien Procedan Desde el 코 flecha Y El equipo está écrit El equipo está preparado El equipo está preparado Seguro Y El equipo está preparado Y El equipo está дома Ya Sí, 번 son restos de un auto son restos de un auto todo el mundo preparado vamos a avanzar hacia ese lugar son restos de un auto busque en cambio de la vegetación que puede haber un cadáver enterrado qué clase de sol sí, y lo acabas de traer porque se le va a hacer un rapico ¿qué has encontrado? bueno, ahí están los restos de un cheroleco correcto, preserven el lugar permiso compañero mayor, se necesita que avancen los médicos forenses la vida es muy maldita tanto que papi trabajó tanto que se sacrificó, ¿para qué? y como lo mortifique no hablas como si se hubiera muerto, Pipo ay, mami algo malo le pasó ¿tú crees que va a entrar por la puerta como si nada hubiese pasado? vete preparando si se murió y se murió yo no me quiero enterar dime bueno por el nivel de descomposición que tiene el cadáver les puedo asegurar que esta no es la persona que están buscando Martínez Flores de 55 años de edad vive en Marianao y está ausente de su domicilio desde el pasado martes él nunca había hecho una cosa así cuando sale se comunica siempre después lo que pasó era tu novio ¿no? llamó para decirme que un amigo nuestro está muriendo ¿pero cómo fue eso que pasó? fue un mengrón acceso de velocidad y venía como pasajero sí, pero si ustedes saben algo me lo tienen que decir Adrián tienes que tener paciencia nosotros estamos trabajando sobre una pista para saber qué pasó con el carro y así puede llegar a tu padre ¿no entiendes? aquí hay una declaración tuya que dice que tú te encontraste ese Chevrolet en una cañada sí permiso compañero mayor se necesita que avancen los médicos forenses por el nivel de descomposición que tiene el cadáver les puedo asegurar que esta no es la persona que están buscando y si hay otro cadáver enterrado por aquí hay que peinar esta área yo me encargo de conocer a la gente de la zona y a los vecinos con permiso el Guajiro tenía miedo de que descubriéramos esto tiene una reducción esquelética avanzada con restos de cartílago periósteo el cadáver es un hombre y la data de muerte parece ser mayor a seis meses gracias doctor a ver se encontró algún documento en el cadáver nada hay que identificar ese cadáver que se sabe de los restos que encontraste atrás no parece ser de un Chevrolet y comprobaste algo del carro de Pedro sí miren esta foto de la virgencita es una parte de la pizarra del carro es esa y coincide en el mismo color de la pintura ese tiene que ser el carro bueno nada Lucía sigue con los interrogatorios ok Luis te quedas conmigo aquí estoy informándome de los casos que tenemos de personas ausentes Silvia los restos del otro auto que encontramos son de un Viu del 53 ah entonces voy a hacer una lista de personas desaparecidas que sean propietarios de un Viu bueno también de los Viu que hayan sido reportados como robados tú sabes que sería bueno tener un rango de edad de la víctima vamos a ver qué nos dice el androcolú dime Silvio bueno si tú vas a venir te espero oye tú vas a ir a ver a la familia de Pascual el Guajiro sí sí claro que sí atiéndeme hay cinco dueños de chelula en el área nos lo repartimos está bien está bien te espero nos vemos qué pasó eso es lo que quiero que tú me digas Pascual porque tú sabías lo que íbamos a encontrar de allí yo pero si usted me dijo que esa no era mi culpa sí sí no hiciste nada no pero tú lo sabías y no lo denunciaste de que usted me está hablando a mí oficial usted me está cogiendo a mí de atrás para adelante no yo no te estoy cogiendo de atrás para adelante allí había un cadáver Pascual y tú lo sabías y no lo denunciaste un muerto no oficial un muerto no hay lo que había que eran pedazos de carro pero un muerto no oficial eso fue lo que viste nada más sí ¿quién fue contigo a ese lugar? ay mi madre resultado del parita gracias Silvio el pelo encontrado es de Pedro mi hijo es muy buen muchacho él se ocupa mucho de nosotros bueno como usted puede ver aquí no nos falta nada aquí no nos falta nada ¿y cómo es que los atiende? ¿viene a visitarlos aquí a Bejucal? no, pero si él vive aquí esta es su casa a ver Rosa cuando nosotros detuvimos a su hijo estaba viviendo con una novia marianao no, 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 que va usted está equivocado mi hijo no tiene novia ¿qué va? ya se despertó el pobre eh Rosa es que imagínese con demencia senil continencia urinaria en esa silla de ruedas ay viejo pero ¿por qué no me llamaste? ahora te tengo que volver a bañar es pobre ahora tengo que bañarlo una cosita más y ya la dejo ¿quién es el que está en la foto con su hijo? ajá ese es Rodolfito su primo el pobre ¿qué le pasó? eh bueno ellos siempre andaban juntos ¿y qué pasó? Rodolfito está preso ¿y usted sabe en qué prisión está? bueno, no, la verdad porque yo nunca voy a verlo ¿y cuál es su nombre completo? ¿el mío? no, no, no el de Rodolfito ajá Rodolfito se llama Rodolfo Valdés Pérez sí, es el hijo de mi hermana que falleció ella parió muy joven ¿sabe? Rosa ¿y por qué está preso? ¿qué hizo? nada nada compañero Rodolfito no hizo nada a ver si está preso es porque hizo algo ¿no le parece? bueno la verdad es que bueno, yo de eso no sé mucho bueno muchas gracias por todo de verdad gracias por la colaboración le voy a decir una cosa un día usted va a venir aquí y me va a decir Rosa, usted tenía razón su hijo es una gran persona nosotros nos equivocamos ojalá vieja, ojalá cuídese mucho y cuida al viejo gracias por todo no, gracias a usted ¡chico! ¿por qué no me llamaste? mira para eso ahora te tengo que volver a bañar todos los días lo mismo concho ¡qué desgracia! Rodolfo Valdés Pérez necesito saber en qué centro penitenciario se encuentra y por qué fue sancionado ¿ok, morena? cuando yo llegué ahí y eso estaba los pedazos de atrás estaban más viejos estaban mucho miedo adiós oficial yo lo único que hice fue picar en Chevrolet y llevarme las piezas que me hacían falta llevártelo y venderlo ¿tú pagaste por esas piezas? sí ¿y preguntaste por el dueño? no ¿quién te llevó a ese lugar? eso yo no se lo puedo decir oficial entonces vas a tenerlo que asumir todo y voy a pensar que tú sí tienes que ver con el cadáver que encontramos yo no sabía nada de eso oficial yo se lo juro yo no tengo nada que ver con el muerto ese que usted me está hablando y el muerto era el doy al carro yo no estoy aquí para darte explicaciones Pascual ¿quién te llevó a ese lugar? se llama Alfredo él te llevó donde estaba el carro eso lo dijo otra persona que me lo contó a mí ¿quién es esa persona? es amigo tuyo es familia tuya Pascual pregúntale a Alfredo lo que pasó ahí lo tiene que saber él pan con queso pan con queso sí ¿y eso se come? sí pues te como mi coquilla es buen café tú sabes que tu mamá es el mejor café del mundo dale dale no te me demores tómatelo tú sabes que yo quiero que me lleves a la tienda ¿hace cuánto que el carro te está parado? hace como dos años y seguirá así porque yo no tengo dinero para arreglarlo estamos en la misma mi socio oye ¿tú conoces a un chamaco que le dicen el guajiro que se dedica a vender piezas? sí lo conozco pero mejor habla con el primo ¿el primo? ¿Rolofo? ¿ese no está preso? no ya no ¿tú lo conoces? no chico no lo he visto mucho ¿cómo es él? un gran dulón fuertecito con chivo ¿de ahí dónde vive? ah no eso sí no sé pero tú sabes con quién tú puedes conseguir piezas por aquí con Alfredo ese tipo te busca lo que tú quieras y además anda siempre con Rodolfo ¿Alfredo? Alfredo tiene un chorolé ¿no? sí tiene un chorolé ¿y dónde vive este Alfredo? mira tú coge por ahí para allá el cadáver es de un hombre que está entre 30 y 35 años y mide aproximadamente un metro por 75 centímetros ¿se confirmó la data de la muerte? entre 6 y 8 meses ¿y la causa? bueno parece un homicidio pero déjenos terminar para poder confirmar lo debo trabajar muchas gracias hola señor no hay nadie ¿ustedes saben si Alfredo se demora? oye me hace falta que vengas a una dirección que te voy a dar este se ajusta a los datos que tenemos Leonardo Valdés Quintana 31 años natural de la lisa está ausente de su domicilio hace 7 meses también botero es botero este caso hace aproximadamente dos meses que se está investigando ¿y por qué hace tan poco tiempo? bueno la familia no quería hacer la denuncia pensaron que había vendido su auto y que se había ido del país legalmente ¿y el view está su nombre? sí pasan los datos y las fotos a Mabel no voy a poder ir Charlie explícale a todo el grupo por favor sí un beso consiguió muy bien muy bien muy bien gracias Mabel ustedes se olvidaron de nosotros Adrián como tú vas a decir que te olvidamos entonces que saben todavía no hemos podido ubicar a tu padre sí pero encontraron las piezas del carro dígame la verdad dígame que lo mataron para robarle a ver siéntate muchacho siéntate siéntate por favor tú quieres que yo te diga la verdad y yo no te puedo decir que tu padre está muerto porque eso no se ha comprobado para usted es muy fácil hablar así no 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 lo último que tú puedes decir es que para nosotros esto está siendo fácil desde que esta investigación comenzó Adrián lo único que hemos querido es ponerte a tu viejo delante de ti para que tú lo encuentres y lo veas pero es que estamos desesperados ahí tienes motivo para estarlo pero hay que tener paciencia nosotros estamos trabajando sin parar porque hoy no subes conmigo para que tomes un poquito de café y merienda de cruz pero cuando te lo comes aunque le quede un poco conchita no importa porque yo se la guardo y entonces esta azulita igual si hubiéramos rosadita no sé amarilita y el trabajo pasa uno para encontrarte no después te veo no hace falta dar un recorrido en medio hora te recojo ahora vete que tú sabes cómo se pone Marlene cuando te ve mira tu mujercita linda que voy a pasar toda la tarde a tomar café pero que le eche bastante azúcar que a mí me gustan las cosas bien dulce si me lo voy a llevar todo me lo llevo todo y de este me pones el rosado el azul el naranja y el violeta y de aquí dale flaco el mismo recorrido de siempre monta que te queda pero dale ya dale espérate dale dale que no fuimos el grupo se reunió para recordarlo estamos juntos del pro universitar no es tan injusto lo que le pasó y se definió la causa del accidente de tu amigo el carro tuvo problemas en la dirección y el chofer tenía exceso de velocidad y el chofer como está también falleció es que esa gente se pasa en el día entero corriendo por tirar el carro lo que la gente tiene que hacer si el chofer está corriendo es bajarse y no pagarle la carrera si no nos importa morirse por lo menos que le duela perder el dinero esperemos que tu mejore Mabelita se siente ¿cómo te sientes tú? aquí está lo que me pediste ese ciudadano ya no es recluso vive en Bebucal y ahí está la ubicación gracias bien empezamos la última la última ha sido identificada como Leonardo Valdés Quintana de 31 años de edad ya tenemos la causa de la muerte sí el hiloide presenta una fractura de forma transversal y completa del extremo superior de sus dos astas y esta fractura es de garante vital por favor suceda o sea que aquí en la zona anterior del cuello por debajo de la lengua se ejerció una compresión muy fuerte con un agente externo de tipo global una soga pudo ser una soga una correa lo que haya sido se utilizó para comprimir el cuerpo y esto fue lo que causó la muerte sí murió por asfixia mecánica con maniobras sobre el cuello como dice el antropólogo estamos hablando de una etología homicida bueno este ciudadano también era dueño de un view esos restos fueron encontrados cerca de Chevrolet de Pedro a mí me preocupa mucho el tiempo que está pasando con el caso de Pedro hay cinco dueños de Chevrolet en el área y uno de ellos Alfredo Sánchez así que empieza con mucha facilidad eso me dijeron yo no creo en las casualidades y Pascual Herrera alias El Guajiro declaró que Alfredo Sánchez es quien lo sabe todo es el que sabe lo que pasó eso dice yo fui a la casa de este Alfredo y no había nadie pero la dejé bajo control a ver qué conclusiones sacamos de todo esto miren no hay ningún motivo que nos dé razones para pensar que este hombre se ausentó voluntariamente de su casa su Chevrolet fue desarmado y vendido y encontramos un cadáver cerca de su carro algo le pasó a este hombre bueno tenemos que ser más activos esto hay que detenerlo yo voy a llamar a los compañeros de tránsito ordene vamos a comentar el móvil detrás del chofer y el otro al lado le piden que los lleve a un lugar lejos de la ciudad y luego a una zona apartada de la carretera el que está detrás lo agrede y el que está al lado controla el timón ahora en este caso el lugar apartado es la cañada tenemos que encontrar el vínculo de Alfredo con este caso y además quien ayudó al Guajiro a desarmar el carro hay una tercera persona si la hay y está vinculado con el Guajiro y con Alfredo y tu todavía no sabes quien es no porque el Guajiro lo está protegiendo permiso voy a hacer una búsqueda y regreso ya estamos terminando después nos vemos en mi oficina nos van a apoyar van a detener a todos los almendrones en el trayecto a Habana-Santiago y se les va a pedir documentación a los pasajeros si alguno trae la intención de robar esperemos que desista Buenas tardes conductor Buenas tardes compañero ¿Cuál es la infracción que cometí? ¿Hacia dónde se dirige usted? Hasta Huira ¿Habituadamente usted hace este mismo recorrido? Sí, más o menos si me alquilan para aquí, para aquí si me alquilan para allá, para allá para el costado para donde quiera porque me digan yo hoy ¿Sabe que debe cumplir usted con la velocidad que está establecida? Eso es lo que hago siempre ya de rutina ya normalmente me damos los documentos del vehículo y la licencia de conducción como de no pues da al día vino a la vida está mi jefe la identificación de cada uno de ustedes por favor oye esto está bien el mismo día de ustedes muchas gracias usted salió por acá permiso Alfredo fue propietario de un vivo que vendió hace seis meses para comprarse el segrele que tiene ahora un vivo como los restos que encontramos en la cañada correcto hay que hacer un registro en la casa de este hombre y peritar su auto Camilo tú te quedas aquí Chulita vamos a dormir un ratito pero así está ¿eh? vamos correcto correcto la madre fue acostar a la niña vamos a esperar que llegue Alfredo dime dime, dime si te escucho te escucho te escucho dime lo estoy viendo pasar si lo estoy viendo pasar está confirmado que ese es el auto bien que comience el operativo ahí oye recuerda que tienes mi teléfono está bien oíste tú que tienes mi teléfono cuéntate ¿no? ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes Buenas tardes Bueno, es que este niño quiere hablar con usted Que quiere ser policía ¿Ah, sí? Sí, pero los que se visten de negro Que salen por la televisión Ah, tú quieres ser de la brigada Destino Especial Jefe Dígame, ¿hay algo que informar? Sí, sí, yo, yo, yo Que no se le vaya el grandulón ese ¿Cuál es? ¿De la camisa de cuadro, amigo Alfredo? Sí, sí, ese mismo ¿Y eso por qué? Porque tiene mala pinta Tiene mala cara No me gusta su cara Yo creo que tú vas a ser oficial operativo Oye, amigo Qué mala cara que ese Hombre, lo que está fuertecito Ahora tú le ves mala cara a todo el mundo Bueno Te retiro Ciudadanos Tú sabes Que yo llevo un tiempecito buscándote a ti ¿A mí? ¿Y eso para qué? Yo sé que Bejucar es un pueblo grandecito Pero a mí me parece mucha casualidad Que tú siendo primo del Guajiro Seas amigo de Alfredo Tú sabes que yo no entiendo Lo que tú me quieres decir Yo creo que sí Yo creo que tú sí me entiendes Pon la mano atrás, me favor Oficial Condúzcalo La esposa está muy alterada Yo veo El auto tiene tres gomas y cinco llantas Como las de Pedro Lo chapistearon y lo pintaron recientemente Le cambiaron una puerta Tengo que continuar el peritaje en la unidad Nos lo llevamos todos Y Alfredo también A que ustedes no saben ¿Quién es ese su reto? No El primo hermano del Guajiro ¿Cómo? Yo no creo en la casualidad Yo tampoco Yo no creo en la casualidad 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 Pascual, alias el guajero, reconoció que fue Rodolfo quien nos llevó a la cañada para picar el carro. Y que le pagaron al chofer de una camioneta 500 pesos para que trasladara las piezas. Ahora, este chofer se llama Juan Alberto Ruiz, trabaja en un almacén en Bejucal y efectivamente reconoció que fue él quien trasladó las piezas. Bueno, encontramos partes del carro, sabemos quiénes lo desarmaron, pero no tenemos ni idea de dónde está Pedro. Y tenemos un oxiso por el que alguien tiene que responder. Bueno, este es último, el Alfredo y Rodolfo son gente complicada. Y Rodolfo ya tuvo precio y es un tipo violento. El guajiro respeta a Rodolfo. Y yo estoy segura que fue por eso que no lo mencionó en sus primeras declaraciones. Por alguna razón, Rodolfo dejó indicarle a Alfredo. Y solo se juntan los que se parecen, ¿no es así? Tenemos que preparar muy bien los interrogatorios, Lucía. Cada vez que pienso en lo que tu padre debe haber pasado. Ahora no hables tú como si se hubiera muerto. No me engañes, Adrián. Yo quiero que lo encuentres, mami. Como sea. Pero que lo encuentres. Tú sabes lo que más me molesta. Que todo lo hace uno por el jodido dinero. Tu padre se pasaba todo el día trabajando por eso. Y mientras más ganaba, más queríamos. Y tu hermano, ¿por qué se fue? ¿Por eso? Y para tener un futuro. Le tengo un odio a esa palabra. ¿Futuro? Sí. ¿Tú sabes lo que es? ¿Qué sé yo, mami? ¿Tener dinero? ¿Irte de aquí creyendo que te vas a hacer millonario? Como si el mundo no estuviera lleno de pobres. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros? Mucho. Tiene mucho que ver. Porque yo ahora mismo te cambio todo mi futuro. Por un plato como este. Pero sentados los cuatro aquí juntos. En familia. Eso sí vale millones. Alfredo. ¿Qué le pasa? Que siento vergüenza por estar aquí. ¿Lo comprendes? Bueno. Bueno. Pero mientras las cosas se aclaran, hay que tener paciencia. Es que yo soy un padre de familia y yo no debería estar preso. Es que está desaparecido de un padre de familia y eso tampoco debería pasar. Rodolfo. ¿Qué hizo Rodolfo? ¿Qué hizo Rodolfo? ¿Qué hizo Rodolfo? ¿Qué? ¿Qué hizo Rodolfo? ¿Qué hizo Rodolfo? Hace seis meses Ese era el carro que tú tenías Y este hombre El que mataron También tenía un vio Oficial, usted me está preocupando Antes de yo vender el vio Raúl fue me de unas piezas La de yo la arreglar Me parece bastante calculador Fíjate que piensa cada respuesta Muy bien Y no dice nada nuevo Sí, pero Esa carita de víctima Yo no me la trago Le voy a pedir a Lucía que le haga firmar la declaración Y se la llevamos al otro Alfredo Vamos a hacer algo Me vas a firmar tu declaración con todo lo que sabes Y nosotros nos vamos a sentar a hablar con tu amigo Rodolfo Y tú nos cuentes qué fue lo que pasó ¿Está bien? Alfredo y tú son muy buenos amigos Sí Y tú eres muy servicial con él ¿Por qué usted dice eso? Bueno Porque cada vez que se le rompe el carro Tú le buscas la pieza de repuesto Que la sacas de otro carro, ¿no es así? No, 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 no Espérese, espérese un momentico Alfredo tiene dinero suficiente para comprar la pieza del carro que él necesita Sin embargo, él está muy sorprendido de que tú le buscara la pieza del Chevrolet Y muy preocupado Porque dice que no sabe de dónde la sacaste ¿Qué ese tipo le dijo eso? Nah Usted me está engañando No Aquí efectivamente hay alguien que está mintiendo Pero ese no soy yo Esta es la declaración de su amigo No tenía ni idea de nada Ni de dónde saca los carros Dice que le llevaste las piezas a su casa y que lo coaccionaste ¿Que lo coaccioné? ¿Qué es eso? Ahí está Dice que lo intimidaste cuando él te preguntó de dónde sacaste las piezas Cuando me preguntó que de dónde las saqué No Pregúntale a Alfredo ¿Quién fue el que le metió un martillazo en la cabeza al botero? Lo asesinaron, Camilo Adiós, Botero Yo no le voy a decir más nada Pregúntale a Alfredo Yo le voy a preguntar a Alfredo quién le dio el martillazo a Botero como tú me estás pidiendo Y también dígale Que yo fui el que se lo conté Para que se prepare ¿A quién le dieron ese golpe? Lo único que le voy a decir Es que el dueño del Chevrolet está muerto Vaya, para que no lo busquen más Se busca A quien se tenga que buscar Y tú ve pensando en lo que vas a decir Porque ese hombre tiene que aparecer Y si está muerto Tú vas a responder por ese asesinato Hay que tener la sangre fría para hablar así Tranquilo Es que no me acostumbro, compadre No me acostumbro Con el tiempo que llevo en esto Y siempre hay uno que me sorprende Y el día que te acostumbres Que ya no te importa, mi hermano Y no somos así ¿Qué hacemos ahora? Nada Hay que investigar a esta gente más profundamente Hay que saber cuáles son sus puntos débiles ¿Qué te pareció la mujer de Alfredo? Cuando detuvimos a su marido Primero se sorprendió Y después se violentó Pero no se derrumbó Esta es una mujer fuerte Y violenta ¿Cómo andará ese matrimonio? Hay que investigarla Trae a esa mujer para acá A mí de Alfredo y de Rodolfo Quien más duda me da es Alfredo Y fíjate, no parece un hombre violento Todo lo contrario Entonces vamos a solicitarle un grafólogo Un perfil psicológico de este hombre Pero eso es ya Rodolfo confesó que el dueño del Chevrolet Está muerto ¿Eso es cierto? Yo voy a tener que pagar por lo que él hizo, ¿verdad? No tenía que haberle comprado las piezas del carro ¿Quién le dio el martillazo a este hombre? Ya no fue Yo no sé quién es esa persona Alfredo Tú eres padre de familia Y tienes gente que te quiere Nosotros estamos buscando el cadáver de este hombre Precisamente para entregárselo a su familia ¿Dónde está? El rojo fue un animal ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me chantajea y... Y se me falen en todas partes Yo ya no sé qué fue lo que hizo con este pobre hombre Que más me... Me salió esa amistad oficial Eso suele pasar Mira Me vas a escribir aquí todo lo que sabes Todos tus datos Y además me vas a poner dónde conociste a Rodolfo Cómo te chantajeaba Y qué fue lo que te obligó a hacer ¿Bien? ¿Y por qué yo te voy a poner todo eso ahí? No te apures Hazlo con calma Mira, necesito información del perfil psicológico de este hombre Correcto Gracias ¡Ordenes! En el barrio se comenta Que Alfredo es muy buen padre que adora a su hija Ahora Dicen Que quien lleva los pantrones en la casa Es la mujer Esa misma impresión tuve yo ¿Tienes ahí el perfil que se mandó a hacer por grafología? Sí Y ya lo estudié también Mira Alfredo en primer lugar es una persona sugestionable Y que tiene ansias de grandeza Le gusta el reconocimiento Y además quiere ser líder ¿Pero creen ustedes que entre Rodolfo y él Es Rodolfo el que es ese líder ahora? Yo pienso que sí porque Alfredo no tiene dotes para ser líder Y si lo fuera yo te aseguro que es porque está poniendo dinero ¿Qué más dice ahí? Que tiene necesidades insatisfechas Bueno Si la mujer lo domina debe sentirse muy satisfecho Y eso puede ser motivo de que se comporte de forma violenta Si le dan la oportunidad ¿Para cuándo citaste a la mujer? Hola Mire Aquí se está cometiendo una injusticia Porque la culpa de todo esto la tiene Rodolfo Porque yo estoy segura que enredó a mi marido en algo En un asesinato No Asesinato No, no, no No Imposible Alfredo es incapaz de hacer una cosa como esa Pero usted es tan loco ¿Qué es lo que le pasa? No, no, no Aquí no hay nadie loco Y ya le dije que se calmara Y no nos falte más el respeto Por favor No, pero yo no le falto a usted el respeto Yo simplemente nada Yo hablo así Bueno, pues entonces aprende a hablar ¿Bien? No sé, disculpe Entonces usted cree que su esposo Es inocente Pero claro Pero si yo lo conozco Yo estoy casada con ese muchachito hace como seis años Yo lo conozco Maylen, yo le voy a hacer una pregunta Y necesito que piense Antes de responder En estos últimos tiempos Su esposo ha tenido algún cambio de comportamiento Escúcheme Escúcheme Su esposo en los últimos días Ha tenido algún cambio de comportamiento Está asustado ¿Se siente mal por algo? No Para nada Es el mismo de siempre Pero si Alfredo es un alma de Dios Es buenísimo Con la casa Con su hija Conmigo Él le ayuda mucho en la casa, ¿verdad? Seguro Siempre ¿Y cuando usted le pide que lo haga Se lo pide así Suavecito O duro como vino hoy? Más o menos Maylen, ¿qué usted piensa de Rodolfo? Rodolfo, un descarado Un descarado Que yo he botado de mi casa Y siempre regresa porque Dice que le gusta mi café Bueno, mire, yo realmente me tengo que ir Tranquila Que todavía tiene que firmar la declaración Ah, sí Oficial ¿Cuándo sueltan a mi marido? Adrián 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 Dime la verdad Fue esto ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí así sin decir una sola palabra? ¿Hasta que me lo cuentes todo? Ya le dije que le pregunte a Alfredo Pero yo quiero oírlo de ti ¿Está bien? Yo se lo voy a contar ¿Por dónde quiere que empiece? Por el principio Primero fue el tipo del vivo De esto va a ser ya unos cuantos meses Alfredo quería cambiar el motor del carro para después venderlo ¿Y qué hicieron? Nada Salir a buscar un carro igual que el del por toda la banda Mi mamá, 50 cañas estaba de juzgar Muchachos, hasta chinos que no sepa el idioma, le monten que se quedan Óyeme, ese tipo hablaba más que un loro Los carrillos, una familia En un minuto mencionó a no sé cuántas familias, cuántos vecinos Yo le tiré yo por aquí por el pejuco de que en estos días yo venía por aquí Voy a dejarlo por aquí Esperamos que pasara otro carro Y ese fue el que escogimos ¿Entonces el plan que era buscar un carro al azar? Que estuviera o bueno ¿Sabes el nombre del botero? ¿Del que tuvo suerte? ¿Y dónde lo recogió? No, no me acuerdo ¿Siempre pensaba en asesinar al chofer? ¿Siempre? ¿Siempre? Alfredo tenía preparado el lugar para enterrarlo y todo Alfredo, Alfredo Tú dices que este mandó, él dice que tú lo olvidaste ¿A quién le creo? ¿Dónde está el segundo botero que asesinaron? Está enterrado ¿Enterrado de dónde? Pregúntele a Alfredo ¿Me vas a volver con lo mismo? Es que si yo se lo cuento, usted va a pensar que todo fue idea mía Y no es así ¿Tú crees que yo voy a pensar eso? El primer carro era un vivo El segundo un chorolé ¿Tú tienes carro? No Yo lo que creo es que tú eres un criado, Alfredo Yo no soy criado de nadie Todo lo hice por dinero Alfredo, lo puedo rentar yo con un... Bájame el puño ese Disfrutaste matando a esos hombres, ¿verdad? Ya le dije que todo lo hice por dinero La otra parte Pregúntense a la penca, Alfredo ¿Cómo está la niña? Mal Llora mucho por la noche Llora por su papá Marlene Perdóname Mira que yo te lo dije de ese, Alfredo Te lo dije, que no me gustaba ese amigote tuyo Mírate lo flaco que estás ¿Me trajiste café? Ay, yo no tengo cabeza para estar pensando en café ¿Qué fue lo que tú hiciste? A ver, dime la verdad Compré 10 a un carro rojo Yo no hice más nada, te lo juro Mírame a la cara Mírame Mírame Eso fue lo que tú hiciste Eso no va Alfredo Alfredo Si mataste Lo de nosotros se acabó Y olvídate de tu hija porque no la vas a ver nunca más Mírame La visita de la esposa le hizo efecto ¿Estás lista? Avance Ordenes Ahora mismo va Adrián ¿Qué quiere hablar conmigo? Hablé con tu mujer para que viniera a verte ¿Qué pasa, Alfredo? ¿Ustedes me escucharon? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me amenazó ¿Qué te amenazó? Y yo sé que me lo va a cumplir ¿Con qué te amenazó? ¿Con mi niña? No, no, no No, ella no puede hacer eso A ver, tranquilízate Y cuéntame ¿Por qué ella no te puede amenazar con tu hija? Dice que me la va a quitar y que no la voy a ver más Ella no puede hacer eso, Alfredo Porque tú eres el padre de esa niña ¿De verdad? ¿De verdad? Vamos a hacer una cosa Yo sé que a ti te gusta el café Voy a pedir que te traigan un poquito Yo estoy preparado para la mala noticia Pero el problema es que siento que fue mi culpa Porque discutiste con él la última vez que lo viste No voy a tener ganas de mirarme a la cara No digas eso, muchacho Los padres que siempre perdonamos Tú fuiste un malcriado Pero eso no te hace responsable Por lo que puede haberle pasado a tu papá ¿Cuánto le falta a usted para terminar? Creo que muy poco ¿Te gustó? Sí No es como el que se toma en la casa Pero decimos con las ganas de que... Que da la buena ¿Te sientes mejor? ¿Te gustó mejor con la mi niña? Alfredo Tú eres el padre de esa niña Y tienes derecho sobre ella Bueno Ahora cuéntame ¿Qué fue lo que hicieron con el chofer del Chevrolet? ¿Qué fue lo que hicieron con el chofer del Chevrolet? Lo matamos y lo enterramos ¿Dónde lo enterramos? ¿Dónde lo enterramos? ¿Ustedes conocían a este hombre? No Estábamos buscando un carro que estuviera bueno Entonces desde el principio ¿Habían decidido matar al chofer? Sí Entonces hubiera sido cualquiera Esto es muy mala suerte A ver si entiendo Mataron al primer chofer Al dueño del BIOC Y ustedes no se sintieron mal Y no se arrepintieron Yo le voy a ser sincero Porque usted Realmente se ha portado muy bien conmigo Yo no me sentí mal Al principio me dio miedo que se supiera Pero después las cosas se enfriaron y ya Pasó el tiempo Perdiste el miedo Cambiaste el carro Y lo volviste a hacer Así mismo es Yo sé Que yo tengo algo raro Entre tú y Rodolfo ¿Quién manda? Yo, claro No iba a ser él Ahora me van a contar Cómo fue que le hicieron Encontrado Cómo fue que le hicieron Me dicen dónde los viejos Quédate por ese caminito Qué tarde nos ha cogido en esto Tardísimo Vamos a poner la maile Porque no fui a almorzar Este tipo de vida Botea hoy Está más pelado que un carro No, este tipo de vida está vivo Hermano Lígate los dos Acuérdate del carro ¿Qué te vas a hacer? Tienes mal la comida Pero si tú eres adivino, chico Tienes mal la comida ¿Cuándo? ¡ Ay, perdóname ¿Por qué? Te vas a CCómate ¿Por qué? Tienes malcribense Tienes malcribense El momento horas ¡Vete México Lo filo Lo filo Su Sol Su El Tribunal Provincial Popular sancionó por actividades económicas ilícitas, falsificación y resentación a algunos implicados entre 3 y 8 años de privación de libertad. Por encubrimiento y otros delitos, a Pascual Herrera Pérez a 15 años de privación de libertad. Y por el delito de asesinato, fueron sancionados Rodolfo Valdés Pérez y Alfredo Sánchez Pérez a privación perpetua de libertad.